Ve, tú ve, está corriendo los minutos, ya, no le des más. Y esto es lo que viene, que me están tirando, pero tú sabes que es lo que es, nosotros somos los que estamos. ¿Entiendes? Esto es lo que viene, y esto es lo que te voy a tirar, porque tú sabes que ustedes no son de nada, que nosotros nos vamos a caer con todo. No, 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 no es bacano, no es DJ, y uno tiene los tuyos, manito, mucho orgulloso por ahí, que tiene que acarar, y baila duro, y quieren verlo en su boca, pero nosotros no nos vamos a dejar, porque nosotros somos los que estamos 100% al nivel del top. Ve, y esta vaina dice que está bien, entonces vamos por lo que viene, porque tú sabes que estamos esto en la liga. No! 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 No!